No le pare, mamita no le pare, no te quede de la gente, que lo que quieren es guíate, ya sé que tú y yo venemos. Mamita no le pare, no te quede de la gente, lo que quieren es involucrate, ya sé que nos separemos. No le hagas caso a lo que te están diciendo, que yo a ti mami no te estoy mintiendo, el sentimiento es el que tú me tienes, y los comentarios por ti yo los cuero. Y yo no sé por qué la gente critica, si saben que yo soy tu loco y tú mi loquita, yo quiero un beso de tu boquita y debo darte mi cama enterita. Tú me tienes, 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 tienes el sentimiento es el que tú me tienes. Tú me tienes, 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 tienes el sentimiento es el que tú me tienes. Mamita, tú sabes el negro te necesita, tú sabes que sin ti él se debilita, sabes que tú eres mi vitamina, de mi enfermedad la medicina. Mamita, tú sabes el negro te necesita, Mamita, tú sabes el negro te necesita, Mamita, tú sabes el negro te necesita, Mamita, tú sabes el negro te necesita. Mamita, no le pare, No te lleve de la gente, Las divas son chavias duras, mujeres malas son peladuras. Así que no le pare, Pare. Enamorado. Así que no le pare, Pare. A ver que yo soy tu loco y tus minokitas Yo quiero un beso de tu boquita Mamita no le pare, no digas ven en la gente Que los que quieren es quillate Mamita no le pare, no digas ven en la gente Lo que quieren es Barucrape, te hace que nos separemos El sello en el estilo, Joel y Musa en tus bocinas DJ Moten los controles, Choco Productions, Micaela Studios El perrito, los abatidos El King Raúl, el coro de la chapa, sección 602 Gócenselo